Hace unos días os enseñé el equipo que estaba yo utilizando, un equipo de la Liga Que la verdad que os gustó bastante, en serio, yo lo sigo utilizando, me va bastante bien Y me he hecho otro, vale, ya tocaba, vale, ya tocaba hacerse un equipo de la Premier Y como visteis también subí un vídeo con Alan Maximini, que espectacular, marqué mi mejor gol por ahora de FIFA 20 Y había que hacerse un equipo, había que hacerse un equipo con él También sacaron a Endon Vele, que te lo regalaban prácticamente, se hacían sus desafíos Y bueno, aquí veis el equipo compañeros, ¿cuál es la estrella de este equipo? Muchos seguramente vais a decir este señor de aquí, vale, que por cierto, lo compré y al día siguiente me tocó en un sobre, fue algo maravilloso Lo veis aquí, o sea, es brutal, vale, Rashford, es increíble, pero no es la estrella, vale La estrella de este equipo tiene nombre y se llama Zaha, Wilfred Zaha, de verdad, que espectáculo de jugador, voy a muerte, vale En los desafíos estos que han puesto estilo Fortnite, muy originales ellos también, por cierto Está Zaha, vale, está también Luka Vázquez, que es Balón de Oro seguramente, pero me duele no cogerlo, vale Pero, también creo que está Toliso, pero tengo que coger a Zaha Tengo que coger a Zaha porque es Jesucristo, estáis viendo aquí que algunos de sus mejores jugadas con este equipo Y golazos, de verdad, es que he marcado golazos En serio, no es coña, el primer partido que jugué con este equipo, cojo a Zaha, boom, gol Tal cual, saco de centro y gol, digo, bueno, espérate que me acabo de enamorar muy fuerte Sin duda alguna, de verdad, la estrella del equipo es Wilfred Zaha Tengo que conseguir su carta especial, sí o sí Rashford también es un jugador en serio que me ha ido bien, pero, no sé, un poco decepcionado Me lo esperaba mejor, sí es cierto que luego jugando más y demás No va mal, vale, es un buen jugador, quizás un poco caro, vale 89.000 monedas Bueno, eso es lo que me costó a mí A ver, ahora mismo está todo muy alto, es un jugador que, a ver, tiene 5 de skills, es rápido También, pues, tiene 5 de skills, tiene 3 de pierna mala, pero, oye, no está mal, no está mal Me esperaba más, pero es que, de verdad, o sea, Zaha, lo ha reventado Tenemos a Sandombele, que es el Kanté barato para mí, o sea, va genial, en serio Si no os lo habéis hecho, no sé si cuando esté subiendo este vídeo seguirá el desafío o no Pero, en serio, si no lo habéis hecho todavía, hacedlo porque es increíble Luego tenemos también aquí a Lo Celso, que me ha sorprendido Oye, bastante bien, tiene 4 de skills, o sea, cosa que a mí me encanta Oye, ni tan mal Lo Celso Luego, aquí tenemos carencias, vale, aquí en el extremo izquierdo Yo tengo aquí a Bernard, o sea, sí es cierto que podría haber comprado, por ejemplo, a Martial Pero quería hacer un equipo un pelín más barato, ¿vale? Y ya, pues, entre Zaha, Arasfor y otros se iba un poco del precio que yo quería subir, pues, esta plantilla, ¿no? Y a ver, Bernard no es la mejor, quizás Lo he estado probando, no es la mejor opción, ¿vale? O sea, me ha ido bastante normalito Pero es que, claro, tened en cuenta que yo ataco mucho por la derecha Porque tenemos a Alan Maximini, entonces Bernard, pues bueno, está ahí, ¿vale? Digamos que, bueno, está ahí, ya está Tiene 4 de skills, que oye, que si quiero hacer gathers, pues ahí lo tengo En el lateral izquierdo tenemos a Crosswell, ¿vale? Es un jugador que, bueno, me tocó en un sobre y digo Pues venga, vamos a ponerlo Estaba utilizando antes también a otro que tenía por el club Pues ya sabéis que a mí, pues, es... La defensa en un equipo de skill tampoco es que le preste yo demasiada atención Luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, tenemos por aquí a Davidson Sánchez También me tocó en un sobre Oye, brutal, Davidson Sánchez, pues poco más que hay que decir de él O sea, es increíble Yo, Gómez, que incluso estuve tradeando con él y saqué unas cuantas moneditas Oye, va bastante bien Aquí estáis viendo alguna que otra jugada de él En serio, me ha sorprendido mucho Es un defensa que vale nada de monedas Y si no tenéis muchas monedas, os va a ir genial Luego tenemos a Jedlin O sea, un lateral rapidísimo También baratillo, entre comillas Oye, no está nada malo Luego tenemos a porterazo Berleno Me ha gustado un montón Quizás no es el mejor, no lo sé No he probado a otros porteros de la Premier Pero oye, a mí me ha ido bastante bien Y luego tenemos, por favor, a Alan Maximilien Con el que marqué mi mejor gol en lo que va de FIFA 20 Es un monstruo, es una maravilla Este jugador, en serio Me encanta, está muy chetado Un poco excesivo su carta One to watch Correcto, es cierto O sea, espero que saque algún if El chaval se está esforzando Como ya vimos en el anterior vídeo que subí Y no sé, tengo esperanzas en que se vaya chetando De verdad, si no lo habéis probado Probad su carta normal Es que es acojonante Además, os va a costar muy pocas monedas Y merece, vamos, la pena cada moneda que hacéis por su carta normal La one to watch, ya no sé qué deciros Luego en el banquillo, por cierto Tenemos aquí, bueno, a Lucas Moura Que también, pues bueno, lo tengo por ahí Por si, no sé, lo necesito Me tocó en un sobre intransferible Oye, pues ahí lo tengo Y luego tenemos también a Alexis Sánchez Que, bueno, lo quería enseñar Que no es de la Premier Pero me hace ilusión Y bueno, habéis visto algunas jugadas de este equipo De verdad, me ha ido bastante bien Sorprendentemente bien Porque yo cuando me hago un equipo de estos Siempre voy con el miedo En plan, va a ir fatal para hacer el skill bien Pero, a ver, un equipo competitivo tampoco Yo haría, para un equipo competitivo Yo haría unos cuantos cambios, ¿vale? Decidme en los comentarios Qué cambios haríais vosotros Para que esto fuera un equipo 100% competitivo también Y que también, pues tenga la posibilidad De hacer skill, ¿vale? Ya que, bueno, tenemos 3 skillers en el equipo Que hoy está genial Y 3 muy tochos Y bueno, antes de ir a jugar los partidos Os quería enseñar esta página web, ¿vale? Que ya ha salido alguna vez en el canal Que, bueno, me han regalado unas cuantas camisetas, ¿vale? Como esta que estáis viendo aquí del Inter También tienen camisetas retro Por ejemplo, esta del Manchester United Con el 7 de Ronaldo Que fue ahí donde En serio me enamoré muy fuerte de Cristiano Ronaldo Y bueno, iréis viendo más camisetas Que, bueno, he pillado Para los vídeos en próximos vídeos Vais a tener el enlace a esta página web Y mi código os cuento en la descripción Y como sé que muchos me vais a preguntar Si hacen envíos internacionales y todo Y bueno, os animo a que le echéis un vistazo a la web Y voy a intentar, pues bueno, traeros de vez en cuando Pues algún que otro sorteo Dejo ahí caer un top de goles o algo Ya sabéis Vale, pues tenemos partido amistoso Vamos a ver el rival Lo malo que no se puede ver El equipo, vaya Es una cagada que ha hecho EA Como no Bueno, parece que es un equipo de la Serie A Porque he visto por ahí a Cuadrado A Nainggolan también Bueno, Rashford Compañero Sí, mira Zapata Es equipo de la Serie A Pero entera Vamos Rashford Qué buena Me he liado, me he liado Me he liado muy fuerte Me he liado un montón Vale Vale Vamos Se va a ir Se va a ir Se va a ir Se va a ir Pero enterísimo Lo he dicho Pues nada, primer partido Gol de Rashford Bastante lamentable Y ojo Atención al equipo Que lleva el rival Esta vez vamos a jugar En Division Rivals No sé por qué hago esto Porque me suelo enojar bastante Porque en este tipo de vídeos Yo voy a hacer regates No voy a ganar Y ya sabemos todos Lo que nos pasa luego Y nada, empezamos el partido Este, pues bueno Como el anterior rival Se ha ido Y luego ha intentado jugar Algún que otro partido más Y se acaban yendo y demás Yo mira, vamos a probar Rivals Y ya está Porque aquí ya sé De sobra que no se van a ir Así que Que sea lo que Dios quiera Pero claro Tenemos a este señor Tenemos a este señor Bueno, bueno, bueno Ha empezado muy fuerte esto Así me gusta Por cierto Una cosa que no he dicho Es que es que no estoy acostumbrado A hacer este tipo de vídeos En plan equipos y demás Por eso siempre En vez de Pues bueno Enseñaros el equipo Y goles Pues mira Aparte de hacer eso Pues mira Juego algún que otro partido aquí Para que lo veáis En directo Me ha costado alrededor De unas 250.000 monedas Puede ser Algo así Contando con el One to war de Alan Maximilien Que es caro de cojones Pues algo así Y bueno Empezamos guay Sigue, sigue, sigue Es que siempre Igual tío Es que es el puto amo Bueno, mira Mira como lo deja Tirar en el suelo Tío, que esto que es Bueno, ahí la verdad Claro, sí A ver, si hago el mismo Dragback Como 5 veces En la misma jugada Pues al final Me la van a quitar Tampoco el chaval Eres imbécil Vamos Qué buena Tornado Yo veo un tornado Aquí o algo Madre mía Es que es zaja Tío Es que es buenísimo Es que zaja Es buenísimo Es que zaja es buenísimo Me ha asustado Digo, ya verás Como la fallo Y ya, pues bueno Me puedo tirar Por el balcón Pero increíble Si llega a entrar eso Zaja Si lleva Bueno, increíble He dicho Si llega a entrar eso Zaja Pues bueno Si zaja quiere Después de marcar Ese gol Quiere entrar La portería Oye No No Qué mierda He hecho Qué he hecho Qué he hecho Mira, este partido Seguramente lo pierda Vale Pero ya está No me voy a cabrear Ni nada Por perder Porque últimamente Es la mierda Por eso no quiero jugar Rivals Pero bueno Me lo estoy pasando Está bien y todo Qué buena, tío No Me he adelantado Otra vez No es Ah, vale Dio pita fuera de juego Porque si no me voy a emocionar Otra vez Rabona fallada Saldrá Saldrá O sea Este año Tengo que decir Que no se me parece Más fácil hacer la Rabona O sea Tirar de Rabona Me parece más fácil Y es un gol Que se estaba perdiendo Ya pocos goles de Rabona Veía A ver No es tan alucinante Como era en FIFA 11 Yo metía un gol De Rabona en FIFA 11 Y madre mía De hecho Mi primer gol de Rabona Lo tengo hasta grabado Y tengo la reacción De un amigo O sea La mía, ¿no? Eso Hay carencias Ey, ey, ey Falta, falta Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Y a la vez bien Porque madre mía Los combazos ahí Pero joder A correr Venga Venga, venga, venga Ahora No te creo No te creo Era perfecto Era perfecta La ruleta Dios La liada La liada No te creo Tío He sacado al portero He sacado al portero Para distraerlo No sé Da igual No te creo No te creo No te creo Ay los robos Bueno Haz un Miguel Porfa Pues no Uf Muy rico Muy rico ese gol, eh Poco se habla Se me ha quedado clavado, tío Vaya mano de Leno Por favor La defensa en la B He defendido como en el culo Que buena No, que he hecho No, he parado el regate He parado el regate He parado la animación, tío Ay, por favor Esto es lo malo De Division Rivals Tocando atrás Pues bueno No pasa nada Sinceramente O sea Me quiero tomar este Mira O sea Me quiero tomar este juego De verdad Diferente Porque es que Si no No O si no Lo dejo Lo digo en serio Si no dejo FIFA Porque es que De verdad El juego se ha vuelto muy competitivo Y yo paso de cabrearme Por un juego Que es para disfrutar No, es para divertirse Bueno chicos Lo he dicho Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Que os parece el equipo Los jugadores Si habéis probado A alguno De verdad Tenéis que probar A Zaha Porque es que es un monstruo Quiero tomarme este juego Con otra filosofía De verdad Porque estoy harto Estoy harto de ver A gente cabreándose Por este juego O sea Yo mismo me cabreo Muchísimo ¿Vale? Cosas que no veis En cámara Y luego también Si veis otros youtubers Sobre todo Fuchamion Son todos lloros Y ahora Fuchamion Partidos normales Division Rivals Y demás Podéis ir a cualquier stream A cualquier video de FIFA Que en casi todos Donde sea jugar ¿Vale? No pago ni nada Casi siempre Todo el mundo se cabrea Porque es que este juego Es lo que tiene De verdad Esto No lo tiene otro juego De verdad Estos cabreos Que te genera FIFA No lo tiene otro juego De verdad Y mira que he jugado A jugar toda mi vida Pues nunca He vivido algo así Con ningún juego En serio Y solo me ha pasado Con FIFA 19 Y este Increíble En serio Solo me pasa Desde que se ha vuelto Tan conventivo Y mira Sinceramente Yo empecé Para pasármelo Para pasármelo bien Y si voy a jugar Cabreándome y demás Yo paso de seguir subiendo FIFA Así que Me lo tomo de otra manera Me lo voy a tomar Con otra filosofía No sé que pensaréis vosotros En los comentarios Y nada Yo me despido Me voy Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil